Bueno, si usted cree que yo la voy a ayudar, usted está muy equivocada. Tan decente que fue a buscar trabajo a mi empresa, no Dios mío. Mira que fácil, conseguí yo estos 200 pesos, no, ella queriendo que yo le ayudara, pero yo te digo a ti. Dios mío, pero las personas que son interesadas, mira a ese joven también. No, no, no. No, 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 no. ¿Se siente mejor? Señor, ¿y por qué usted hizo eso? Tenga, pero ¿cómo que por qué yo hice eso, joven? Cualquier persona que pase por aquí debería de ayudarla, pienso yo. Por aquí pasaron dos personas y no me ayudaron, me importó más el dinero que mi salud. Realmente hay personas así, sí, la verdad. ¿Pero se siente mejor y está bien? Sí, primero gracias a Dios y después a usted estoy mejor. Qué bueno. Gracias. ¿Necesita algo más? No, señor. ¿Segura? Está bien, que tenga buen día. Que Dios lo bendiga. Amén, igual. Gracias, señor, por ponerme este joven en el camino. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo está todo? Bien, ¿y usted? Todo bien, todo bien. Una pregunta, y disculpe, si usted ve a una persona que necesita ayuda y usted la puede ayudar, que no le va a quitar mucho tiempo, ¿qué usted haría? Ayudarla, si esa persona necesita de mi ayuda, yo puedo ayudarla y claro que la ayudaré. No entiendo cómo hay personas que piensan lo contrario. Hay una señora allí que me pidió una ayuda y me dice a mí que pasaron varias personas y no la ayudaron. Algo sencillo, solamente pasarle un aparato para ella poder respirar mejor. ¿Y usted la ayudó, verdad? Obviamente, claro. ¿Cómo hay personas así, que no ayudan al otro? De verdad que no entiendo. La sociedad está muy dañada últimamente. No entiendo porque realmente lo que usted me está contando. Porque si es para ella poder respirar, ¿qué le cuesta a una persona ayudar a perder un segundo de su tiempo? Así es, si la humanidad entendiera que todo lo malo que uno hace se le devuelve y todo lo malo aquí se paga, la cosa cambiaría mucho. Claro, correctamente. Pero nada, hablábamos, un placer verlo. Pero qué bueno que usted entiende eso. Usted cumplió con su parte, usted ayudó a esa persona. Claro. Eso es lo que usted debe hacer. Así mismo. Y usted también en caso de que le pase lo mismo. No, yo voy a coger su ejemplo. Así mismo hablamos, mi hermano. ¿Cómo es persona así? Que venga alguien en la calle, en vez de ayudarlo, no hacen nada. Por lo menos él tiene un buen corazón. Yo voy a seguir los pasos de él. Personas que yo veo en la calle, que yo pueda ayudar, le ayudo. Ya sé las clases de personas que contraté, pero esto no se puede quedar así. Déjame irle. Saludos, buen día. Saludos. ¿No han abierto la empresa todavía? Al parecer no, ya tengo rato aquí y no han abierto. Qué raro, está un poquito tarde ya. Buenos días. Buen día. ¿Cómo se encuentran? Si viene para la empresa, venga, le digo que está cerrada. Yo soy la dueña de la empresa. ¿Escuchaste? La dueña. ¿La dueña de la empresa? Sí. Ay, ¿por qué está cerrada? Para ti está cerrada, pero para él no. ¿Cómo que para mí está cerrada y para él no? ¿Te acuerdas ayer la chica que tuviste que se estaba asfixiando? ¿Te acuerdas? Sí. Esa chica soy yo. ¿Qué? Así mismo, esa chica soy yo. ¿Te importó más el dinero que ayudar a una pobre chica asfixiándose? Con razón su cara se me hace conocida. Esa persona soy yo. Señora, discúlpame. Qué fácil es pedir perdón y disculpa, eh. Señora, no fue mi intención, venga, discúlpame, por favor. Lo hice para probar con la persona con la que estaba tratando un trabajo. Señora, mire, discúlpame, eso no vuelve a pasar más. No, no me pidas disculpas. Yo lo que quiero es que tú te vayas de mi trabajo, de mi empresa, no te quiero ver más aquí. Vete. No, señora, yo no tengo donde trabajar. No me pidas excusas. Yo no me importa, no me interesa. Debiste pensar las cosas. Vete. Que te vayas. No te quiero ver. Vete. Vete. Pero discúlpame yo. Vete. Con razón su cara se me hizo conocida. Usted es la chica que yo ayudé ayer, ¿cierto? Sí. Y para que usted vea que lo bueno siempre tiene su recompensa. A usted le subiré el suerdo. Wow, muchísimas gracias. Y camine, no perdamos más el tiempo. Vamos a trabajar. Venga, adelante. Trata bien el prójimo. Dale tu ayuda cuando la necesite. Aprende a amar sin condición. Hablar sin mala intención. Dar sin razón. Y principalmente, preocúpate por los demás sin expectativa. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Aprende en yeni